El sistema de justicia sigue en el ojo de la tormenta. Esta vez el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, manifestó que en el tiempo que lleva en el cargo, se ha podido detectar un largo récord de sentencias que han absuelto casos vinculados a delitos graves como narcotráfico, corrupción y financiación del terrorismo. Nosotros hemos detectado, y esa es una de nuestras primeras acciones en el plano operativo, cambiar muchas salas, que hay salas que tienen un largo récord de absoluciones en delitos de tráfico de drogas, en delitos de lavado de activos, en delitos de corrupción, en delitos de financiación del terrorismo. La etiología de ello es la gran pregunta, pero de hecho tenemos nuestros indicios de qué está pasando allí. De esta forma, el titular de la Corte Suprema de Justicia indicó que entre las medidas para modificar las salas es realizar la revisión de cargos de jueces provisionales y suplentes. En este contexto, el analista en estos temas, Pedro Yaranga, en entrevista para desayunos de correo, recordó que el suspendido juez César Inostrosa habría absuelto a cinco integrantes del clan Soto Arant, que tiene antecedentes de narcotráfico desde los 90. En julio llega a la sala del señor Inostrosa en este caso. El juzgado había pedido prisión de 20, 25 años para cinco integrantes de este clan, pero cuando llega a la sala del señor Inostrosa, el señor Inostrosa simplemente los libera de polvo de paja a todos los integrantes del clan. Ahora no se sabe cuánto de dinero se manejó en esos casos, ¿no? Pero este no sería el único caso. Como se recuerda, un colaborador eficaz acusó al suspendido juez Inostrosa y al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, de liberar a narcotraficantes de la banda Los Reyes de Puerto Chejo, una de las más grandes traficantes de droga del puerto del Callao. Sin duda, una situación preocupante, pues ponen evidencia las presuntas negociaciones entre el narcotráfico y el sistema de justicia.